Desde hace ya algunas semanas se había desatado el rumor sobre el nuevo embarazo de Carla Panini, incluso circulaba una imagen de su supuesto ultrasonido. Esto desató muchos comentarios negativos hacia Panini, pues muchos externaron su desagrado con la noticia. Sin embargo, ahora es Oscar Burgos quien de nuevo sale en su defensa y asegura que la comareguera no está embarazada, pues en una entrevista dijo, no, no está embarazada, ya lo sabría yo, es mi mejor amiga. Recordemos que Carla Panini ya tiene un hijo con el comediante Oscar Burgos y ahora también tiene a su cuidado a las hijas de la fallecida Carla Luna, pues su esposo Américo Garza se las llevó a vivir con ellos. ¿Qué opinas de las palabras de Oscar Burgos? ¿Crees que realmente Panini no esté embarazada? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete. ¡Gracias por ver el video!